Este 8 de marzo quiero dar un mensaje de esperanza, porque sin caer en triunfalismo creo sinceramente que algo está cambiando. El liderazgo de la mujer se está afianzando. En el gobierno de Canarias, carteras como Hacienda, Sanidad, Bienestar Social, Justicia, Seguridad, Universidades, Empleo y Turismo están a manos de mujeres. Por primera vez en la historia, en Tenerife y en Fuerteventura, tenemos dos presidentas de Cabildo. La presidenta del Parlamento, la segunda autoridad de Canarias, sigue siendo una mujer y la presidenta de la Federación de Municipios continúa siendo una mujer. No quiero olvidar el hecho importantísimo de que una mujer canaria, por primera vez en la historia, ocupa un asiento en la Real Academia Española. Y en el sector privado es muy revelador, bajo mi punto de vista, el aumento considerable del emprendimiento femenino, porque demuestra la fuerza y el valor que está teniendo la mujer en nuestra sociedad y sobre todo el cambio de parámetros culturales. Así que creo sinceramente que algo está cambiando.